¿Qué es la realidad que nos está incumbiendo? ¿Qué es la realidad que nos está incumiendo? 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 Pues simplemente por el hecho de ser seres humanos. ¿Qué es la realidad que nos está incumiendo? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad que nos está incumiendo? ¿Qué es la realidad que nos está incumiendo? ¿Qué es la realidad que nos está incumiendo? ¿Qué es la realidad que nos está incumiendo?